...cuáles son los objetivos del teletrabajador para lograr el teletrabajo. Esto va a ser después manifestado en una clase, me imagino, porque está grabando, ¿no? Sí, correcto. Este tema es de clase. Ah, ok, perfecto. Entonces, si no hay acuerdo entre las partes, no puede haber relación de teletrabajo. Eso es algo que nunca había existido en nuestro país. Siempre era lo que decía el contrato, como el empleador te lo daba, y por la ganancia de conseguir un trabajo no se podía hacer más nada que firmarlo. Hoy en día el acuerdo del teletrabajo entre la voluntad de las partes es lo más importante. Lo único que nosotros cambiamos del código de trabajo es la forma de paso, que es un artículo. Nuestro código de trabajo, al ser de 1971, nos decía que la única forma de pago era cheque y efectivo. Como hay relación de teletrabajo y no es necesario ir a la oficina del empleador, entonces adicionamos los pagos por ACH o por medio de transferencia bancaria, que es para que el trabajador no tenga que llegar. Y si es importante entonces tener un cajero automático cercano a donde el trabajador va a disponer de sus labores. De eso trata el artículo. Más que nada de la clave entre las partes. Gracias. El artículo 6, diputado Raúl, el artículo 6 habla sobre el tema de parcial o completo, y yo hago la aclaración o quiero que en esta parte, tengo entendido que el código de trabajo no se puede bajar el salario, pero sí se puede bajar la jornada. Entonces nos estamos viendo directamente a esta condición. El teletrabajo puede ser parcial o completo según el tiempo. Me explico, puede ser que yo vaya martes y jueves a la oficina y los otros días lo haga desde mi casa o desde un lugar distinto a la oficina. De eso se trata de parcial o completo, no de pagos parciales o no de medias jornadas. Eso es lo absoluto. Eso está en decretos ejecutivos que ha dado el presidente de la República, valga la redundancia, por el tema del COVID. Igualmente veo que también dentro de este plano del teletrabajo también se le reconoce los accidentes de trabajo. En esta parte, me imagino por si hay movilización de parte de la persona hacia un área específica dentro de su tiempo de trabajo, esto también se va a considerar. Tengo entendido. Claro que sí. Cuando una empresa, el teletrabajo se viene practicando en nuestro país hace más de 10 años, pero existía mucha incertidumbre. ¿Qué pasa con los accidentes de trabajo? ¿Qué pasa si no cumple con su objetivo? Entonces creaba tal incertidumbre que a las grandes empresas preferían no utilizar el teletrabajo. Esta ley lo que viene es a eliminar esa incertidumbre y a dejar claro que si a algún trabajador le sucede algo cuando está realizando sus objetivos laborales, tiene que ser resarquido o atendida. Sus solicitudes médicas, sus solicitudes laborales. No es posible que una ley vaya a terminar con la lucha laboral de tantos años. Esta ley viene a modernizar las relaciones laborales, pero las luchas laborales quedan totalmente intactas como ya la hemos logrado. Bien, aprovecho que veo aquí un tema que está en la palestra y mucha gente lo comenta dentro de su jornada y lo que es la condición de teletrabajo. Y es el artículo 11 que habla sobre el costo de velocidad del internet como deber del empleador. Cuéntame un poquito sobre esa parte. Dentro del acuerdo laboral, para el teletrabajo son necesarios bastantes instrumentos, tanto software como hardware, la computadora o internet de alta velocidad. Quizás el software que utiliza la empresa requiere de más megas de lo que uno tiene en su casa normalmente. Y lo que explica la ley es que si yo tengo un contrato de 5 megas en mi casa, pero se necesitan para poder manejar el software de la empresa, quizás 20 o 25 megas, esa diferencia debe ser pagada o paga por el empleador para que ese empleado pueda cumplir con su teletrabajo. Si necesita una computadora con más RAM de memoria o con tales software para poder cumplir con su relación laboral, el empleador está obligado a darla para que el empleado pueda cumplir su jornada. Entonces, en resumen, el empleador está obligado a darle todas las facilidades al empleado para que exista ese teletrabajo. Pero recordemos el inicio de la conversación. Lo más importante aquí es el acuerdo entre las partes. Porque si yo digo a mí se me mejora mi calidad de vida y ahorro en transporte, en alimentos y en vestimenta, yo puedo aumentar el internet de mi casa para tener el privilegio de atender a mi familia, de tener mejor calidad de vida, de no tener que transportarme, de quizás hasta poder hacer otras relaciones laborales y incrementar mis ingresos. Entonces, el empleado puede decir, no se preocupe, yo cumplo con todos los requisitos para poder cumplir con las labores laborales, disculpe la redundancia de vuelta, y no lograr un aumento en el costo de la relación laboral. Le hago la pregunta, diputado, porque realmente esto es una oportunidad y una desventaja, porque puede ser que el empleador le diga al colaborador, mira, subele tu internet, ahí yo después veo cómo te pago, y esta es la parte que la ley lo regula, y eso es muy bueno que esté considerado dentro de la parte. Es más, he visto empresas que le han dicho a sus empleados que se vayan de vacaciones y teletrabajen, y no puede ser así, el teletrabajo es una relación laboral completa. Si el empleado está de vacaciones, no tiene por qué rendir teletrabajo, ni mucho menos, está en un tiempo de descanso para utilizar las 24 horas del día, como a mejor le parezca, o teletrabajo o vacaciones. Bien, aprovecho sobre el tema de los deberes y derechos que usted menciona dentro de la ley, sobre que las obligaciones y derechos se mantienen igual como los acuerdos que existen en cada uno de los artículos, y que no pueden ser obviados o, vamos, si las partes en este caso, si las partes se ponen de acuerdo a algo que esté dentro de la ley, ¿cómo sería el efecto? Por ejemplo, que la persona diga, mira, te voy a hacer una cosa, te voy a hacer teletrabajo, pero vamos a acordar aquí que tú pagas tu internet. ¿Eso se podría hacer? Todo lo que sea acordado entre las partes se puede, pero el principio no es ese, no es ese, porque quizás en un artículo posterior diga, pero yo, no sé, te acomodo una oficina dentro de tu casa para que tú puedas hacer tus actividades laborales. Me explico, no sé, o los días que no lo puedas hacer tu casa, yo te pago el internet café. Pero, 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 el verdadero principio de la ley es lo que acuerda en las partes, y así lo entiende muy bien el Ministerio de Trabajo. Disculpa, lo que es la Red Nacional de Teletrabajo que usted menciona, la Red Nacional de Teletrabajo todavía, ¿ya está en proceso o todavía está en proceso de formación? No, en proceso de formación. Lo que sucede es que la ley de teletrabajo agarró un auge en una velocidad mucho más alta de lo que todos pensábamos, ¿no? Quizás iban a empezar empresas SEM a ocupar contratos o relaciones laborales de teletrabajo en un principio, pero ahora estamos viendo que todas las empresas necesitamos el teletrabajo para poder surgir. Por tal razón también presenté teleeducación y telemedicina. Teleeducación la estamos viendo aquí mismo, y por eso la regulo bien, para que sea medible la educación a distancia. Excelente. Y una de las preguntas que ya tengo para terminar, el pago de ese salario definitivamente tiene que ser en moneda de curso legal, porque puede aprovecharse las circunstancias, y no digo que se vaya a hacer, pero puede caber la oportunidad de que quieran pagar en otra forma, ya sea en tiempo y esas cosas. ¿Se podrá considerar eso o eso no va tampoco? Porque el teletrabajo es el acuerdo que se hace en las partes. Nuestro código laboral es claro en ese sentido y que la remuneración es monetaria y tendrá que seguir siendo así según lo pactado en el salario. Bien, les tengo nada más, voy a decir a algún estudiante que está ahorita mismo, tenemos 47 personas conectadas, diputado ahorita, escuchando la clase, básicamente una clase con el mismo creador de la ley. Si hay algún estudiante en estos momentos que quisiera hacer alguna pregunta, le abro el compás para que lo pueda hacer rápidamente. ¿Algún estudiante? ¿Algún estudiante? ¿Sí? Mi pregunta es que si después de esta pandemia, que probablemente primero Dios ya saldremos de eso, el teletrabajo se seguía usando como alternativa para las empresas. El teletrabajo llegó para quedarse y seguirá siendo una modalidad de relaciones laborales. Sin duda alguna, el COVID pasará y el teletrabajo quedará. Diputado, pero dentro de eso, dentro de ese acuerdo, por ejemplo, cuando la persona vaya a firmar su acuerdo o su contrato, la persona puede escoger o la empresa le puede indicar, cualquiera de las dos opciones, puede decir yo puedo manejar mal con la condición de teletrabajo de mi casa y la empresa tiene que tomarlo en consideración. Sí, dos cosas ahí me gustaría anotar. Lo primero, que es reversible la relación de teletrabajo. Yo explicaba en conversaciones con gremios que quizás uno no aguantaba estar en su casa tanto tiempo con la esposa y decía voy de vuelta para la oficina y uno se lo podría solicitar al empleador. Ya no quiero teletrabajo al 100%, quizás una vez a la semana me es suficiente y tengo que tener la posibilidad de exigirle al empleador que yo pueda volver a esa oficina. Y eso está contemplado en la ley. Ahora bien, si bien es cierto, es reversible. Yo siento que la relación de teletrabajo va a ir en aumento porque le da cantidad de vida al empleado. Y si nos vamos al empleador, le baja muchísimo sus costos operativos, lo cual es importante hoy en día. Hay un aumento del desempleo que va a terminar post COVID en un 28%, yo lo calculo, e inició en un 7%. Entonces, para poder mantener relaciones laborales, el teletrabajo va a ser esencial porque disminuye el costo operativo para poder mantener esos puestos de trabajo. Entonces, yo creo que post COVID igual va a seguir aumentando el teletrabajo. Así ya no sea tan obligatorio como el COVID nos lo ha puesto a practicar y así también la misma ley contemple la posibilidad de volver a una relación de trabajo presencial. Yo creo que esta es una gran oportunidad para darnos cuenta, no solamente los jóvenes, sino la sociedad productiva que en estos momentos está trabajando, que ya hay que ir pensando de esa manera y que la forma del teletrabajo vino para quedarse, como usted menciona, y que hay que conocer muy bien la ley. Yo quiero, de parte de todos los estudiantes de mi persona y algunos profesores que también están conectados aquí en estos momentos, darle las gracias primero por la oportunidad de que podamos, los estudiantes puedan conocer sobre este tema del teletrabajo y que la persona, quién más que la persona que fue que creó la ley, esté con nosotros haciéndonos ese aporte. Tengo una última pregunta para terminar. Un estudiante que me está, ¿puede hablar por favor para el estudiante que converse, que pregunte? Leonardo, Leonardo Pérez. Te escucho. Buenas tardes, profesor. Sí. Bueno, mi pregunta va a ser rápido, va a ser breve. O sea, como a nosotros trabajarte en nuestros hogares, gracias a la ley del teletrabajo, nosotros, el empleador, tendría la opción de reducir nuestro salario o nuestro desarrollo y crecimiento dentro de la empresa y de nuestra carrera. ¿Podría ser mi hermano gracias a esto? La relación laboral nunca podrá ser mermada por el teletrabajo, pero recordemos que existen decretos ejecutivos emitidos solamente por la pandemia COVID, en los cuales se permite reducir la jornada laboral o suspenderlo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la ley de teletrabajo. El teletrabajo llegó para apoyar y permitir que las empresas puedan mantener plazas de trabajo a distancia por el confinamiento social que existe gracias a esta enfermedad. Tiene el micrófono apagado, profesor Simón. Sí, las preguntas, hay otra pregunta de una joven, se llama Connie Ceballos, quiere hacerle la consulta, Connie. Pregúntele, por favor, al diputado. Connie Ceballos, Connie. Connie. Connie Ceballos, quita el micrófono, quita el micrófono para ver si está. A ver. ¿Qué va? Tiene problema con el micrófono, diputado. Bien. Bueno, también les quiero hacer saber a todos los estudiantes que mi celular es el 66799525, 6799525, para cualquier consulta que tengan en teletrabajo, en emprendimiento, en telesalud, en teleeducación. Y mis redes sociales son Raúl F de M. Raúl F de Foca, D de dedo, M de mamá. Así que también me pueden seguir, que ahí vamos haciendo infografías de todo lo que tratan las leyes que presento. Bueno, de parte de todos los estudiantes, profesor, señor Raúl, de parte de los profesores que también están ahí, hay algunos profesores que también están conectados. Les queremos dar las gracias por estos breves minutos, que para nosotros son importantes, y reconocer que la ley de teletrabajo llegó para quedarse, y que tenemos que aprovechar y conocerla. Ya mis estudiantes tienen la ley de teletrabajo en sus manos, ya les estoy poniendo a hacer tareas de eso, porque realmente eso es lo que queremos, que las personas conozcan a ciencia cierta lo que es la ley de teletrabajo, y más mi estudiante de recursos humanos que tiene que saber cómo funciona la ley de teletrabajo. Pues es muy bueno, cuando acabe la pandemia, que vayan a Panamá Pacífico, donde hay grandes empresas haciendo práctica del teletrabajo, y pudiesen ver cómo el rendimiento de una persona es igual o mejor al que daba de manera presencial. También con gusto le puedo conseguir ir a las oficinas de mayor, los arquitectos más grandes de Panamá o de la región, y cómo están aplicando el teletrabajo, y sus arquitectos están diseñando desde casa, y la empresa puede ver cómo cada computadora se va moviendo, diseñando, y creando para lograr seguir teniendo ingresos en la empresa. Con muchísimo gusto, esas dos excursiones sienten que son esenciales para que conozcan que el teletrabajo sí es una realidad. Muchísimas gracias, diputado, gracias por este tiempo, y bueno, voy a quedarme con mi estudiante conversando sobre este conversatorio. Tengo una pregunta. Una pregunta, una última pregunta. A ver. Incluso termina, creo. El artículo 20 dice, en caso de terminación de la relación laboral, el teletrabajador deberá devolver al empleador en óptimos estados los equipos tecnológicos que se le entregaron para realizar sus funciones. ¿Qué parte del teletrabajador entrega a los equipos tecnológicos en mal estado? Sí, eso va a venir en la reglamentación que va a emitir el Ministerio de Trabajo y va a decir que se le va a deducir de su liquidación lo que sea necesario para lograr el óptimo rendimiento de esos equipos si es que han sido dañados o extraviados. Pero también tenemos que darle esa seguridad al empleador de que los equipos que va a dar, quizás en muchas ocasiones muy costosos, el empleado se asegure de mantenerlos en óptimos estados por si acaso termina la relación laboral, poder seguir utilizándolos. Muy buena tu pregunta, de verdad. Sí. Muchísimas gracias, diputado, y gracias por su tiempo. Me quedo con mis estudiantes acá conversando unos minutos más. Y vuelvo y le repito, muchas gracias. Chao a todos los estudiantes de la Universidad Nacional, a usted, profesor, por la oportunidad. Siempre que lo requiera, estaré presente para hacer esta interacción. Que a mí es muy buena, gracias a la tecnología. Un abrazo a todos y que tengan excelente semana. Gracias. Gracias.